Bien, profe, pues vamos a nuestro siguiente tema. Pues mira, Pablo, ya que estamos hablando de crimen organizado y de cárteles, Pablo, ¿qué crees que aquí en la alcaldía Benito Juárez, Pablo, ya se había configurado desde hace dos o tres administraciones panistas, Pablo, el llamado cártel inmobiliario, Pablo? ¿Sí? Los funcionarios más importantes estaban envueltos en un trabajo, tú sabes, Pablo, de facilitar la construcción de edificios altos, construcción de instalaciones que violaban todos los temas ambientales. ¿Qué es? ¿Y qué crees, Pablo? Les pagaban con departamento, decían, a ver, te da un chance de que hagas un edificio de 25 pisos si quieres, pero nos da tres o cuatro departamentos. ¿Sí? Y aquí, 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 aquí están algunos nombres, Pablo, mira, cártel inmobiliario, Pablo, fíjate, el director jurídico, Luis Discaíno, y el de Obras y Desarrollo, Nietzsche René Arígis, ¿sí? Y han trabajado, Pablo, en dos o tres administraciones panistas, donde, por cierto, están los diputados Jorge Romero Herrera y Cristian Von Roerich, que dicen, Pablo, igual que Calderón con García Luna, nunca nos enteramos de nada, no sabíamos que estaban en todas esas tantas. A ver, Pablo, tú que has sido funcionario de una alcaldía, ¿crees tú que esto sea posible? Que puedan trabajar estas gentes de manera transversal en todas las administraciones y que nadie se dé cuenta y que son millonarios, Pablo? No, no, no. No, eso es imposible. De hecho, yo le puedo decir, profe, por la experiencia que tengo, que una de las formas, por ejemplo, de ver cómo van cambiando las cosas poco a poco, o el tipo de persona que se está gobernando, o el tipo de persona que está al frente de una fusilada, lo ves en el mismo estacionamiento, profe, el tipo de vehículos en el que se trasladan, en el que se transportan. Cuando estamos viendo vehículos lujosos, sabes que hay, inmediatamente sabes que hay un problema ahí. No hace falta hacer más investigaciones. ¿Cómo viste? ¿Qué tipo de reloj trae? ¿Qué tipo de anillos? ¿Qué tipo de cadenas? Te das cuenta, y es evidente, que algo anda mal con este funcionario o con esta funcionaria. Lamentablemente, pues, no sé si mi apreciación sea correcta, pero son más los hombres los que están metidos en temas de cruce o protección. Sí, sí. Y fíjate, Pablo, que dijo con razón, este... Ah, porque hay lo siguiente. Fíjate que pidieron a la alcaldía Benito Juárez, Pablo, que entregaran la documentación relacionada con esos temas. ¿Y qué crees, Pablo? Que desaparecieron los expedientes, Pablo, de todo el sector inmobiliario y de obras. Y dice con razón la doctora Sheinbaum, Pablo. Dice, bueno, pero es que semejante cosa es incontable. Eso es un auténtico buladar, Pablo. Ay, ¿quién es, Pablo? Los funcionarios panistas. ¿Y sabes cuál es el problema con el panismo, Pablo? Yo que también trabajé en el gobierno durante muchos años. Que les encanta el billete, Pablo. Bueno, los panistas, los periodistas no se quedan atrás, ¿verdad? Y los chuchos también, ¿verdad? Pero ese es un problema, Pablo. Les encanta el billuyo, Pablo. Entonces, también por ahí, que se está investigando a agentes como Mauricio Tave, Pablo, ¿eh? Ajá. Y Santiago Tahuada, ¿sí? Que han sido funcionarios también en administraciones. Y oye, Pablo, esta información sobre este cártel inmobiliario. Ah, por cierto, te platico, ¿eh? Están muy molestos porque se le llama cártel inmobiliario. Ya se metieron por ahí un amparo para que no se le siga diciendo que se le llame cártel. No sé cómo se le puede llamar. Es un delincuencia organizada de cuello blanco o corrupción. Bueno, pues, más o menos lo que la Procuraduría está comentando en relación a este cártel, que ahora hay que ponerle comillas. No, yo digo que no, quítenle las comillas de gente, porque el modus operandi sí aplica para un cártel, ¿eh? O sea, sí aplica para un cártel. Pues, yo quiero ponerles un poco de información de lo que dijo la Procuraduría de la Ciudad de México referente a este tema. Daron una orden de aprehensión en contra de Luis N., exdirector general de jurídico y de gobierno de la Alcaldía Benito Juárez, en el periodo comprendido entre 2009 y 2016, lo anterior por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. Como resultado de investigaciones exhaustivas, existen indicios de que Luis N., a través de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, probablemente habría logrado enriquecerse al someter a la Alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses. Luis N., presumiblemente, realizó acciones a expensas de los habitantes de la Ciudad de México, que redundaron en beneficios económicos y políticos para sus jefes inmediatos, y aparentemente para otras personas de alto nivel jerárquico, tanto de la demarcación como del partido político en el que milita. De acuerdo con investigaciones, Luis N. es copropietario de un inmueble cuyo valor comercial superaría los 30 millones de pesos. La mitad de dicho inmueble le fue vendida en 2014 en 1.4 millones de pesos, cantidad mucho menor a su costo real. En seguimiento de dicha aprehensión, les informo que en un hecho sin precedentes personal de esta Fiscalía General de Justicia, solicitó y obtuvo de un juez de control la técnica de investigación conocida como diligencia de cateo para 39 inmuebles aparentemente relacionados con el denominado cártel inmobiliario de Benito Juárez, del que probablemente forma parte el aprendido. Es importante mencionar que uno de los inmuebles inspeccionados es rentado por un exalcalde de dicha demarcación y que actualmente es diputado del Congreso de la Ciudad de México. Ante la magnitud de esta investigación que se ha realizado de manera profesional y certera, y dada la compleja red creada para el otorgamiento de permisos para la construcción de departamentos, se indaga a varios ex servidores públicos de esa demarcación que en su momento daremos a conocer conforme lo permitan las investigaciones. Yo voy a pedir que me rente uno de sus 40 departamentos, Pablo, pero que me haga un descuentito, ¿no? A ver si me lo dejan en unos 5 mil pesos, porque ya sabes que para los jubilados está bien canijo, Pablo. Pero en total, tiene 40 departamentos, pero uno de 5 mil pesos con los tres. Pero va tan difícil que sean de 5 mil pesos, ¿verdad, Pablo? Seguro son departamentos que valen 8 o 10 millones de pesos, ¿no? Pues va a estar canijo, que nos quiera rentar algo. No, profe, exalcaldes, diputados, entregaban a, bueno, no funcionarios, sino dirigentes de acción nacional de alto nivel. Y imagínense, profe, ¿no estará ahí Marco Cortés involucrado o será a nivel Ciudad de México, profe? No, esto es a nivel Ciudad de México. No, 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 pero dijo de alto nivel, o sea, estamos hablando de dirigentes nacionales del FARC O nada más de dirigentes de la Ciudad de México. No, pues yo creo que, yo creo que habíamos, ya sabes que les encanta lo de los moches, Pablo. Pues cómo nomás aquel iba a estar traficando sus departamentos o dando permisos de licencias de construcción, Pablo. Y nada, para arriba. No, qué barbaridad. Pues el FARC involucrado en el cártel inmobiliario de Benito Juárez, porque no hay más, o sea, son ellos los que controlaban. Fíjense bien las palabras que utilizó este vocero de la Fiscalía. Dijo que tenían sometida a la alcaldía Benito Juárez. Sometida, profe. No, 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 no. Son palabras fuertes, son palabras delicadas lo que acaba de decir, lo que dijo el vocero de la Fiscalía. Y ya los tienen ubicados a todos perfectamente, saben quiénes son, cómo se movían. Y van por ellos, van a caer varias cabezas del pan profe. ¡Vamos a ver!